El golpista es tejero y seguramente te vota a ti. Un apunte de regeneración... Lo que habéis hecho vosotros con nuestro Estado Constitucional y Democrático, señor Rufián. Sí, lo que han hecho ustedes. Señor Álvaro de Toledo, por favor. Un apunte de regeneración democrática que no se comenta mucho y me gustaría comentarlo antes de que se me acabe el tiempo. Es una auténtica barbaridad que haya siete chavales de Alsasu en la cárcel hace tres años... Lo que hay que oír, señor Rufián. ...de un derroto de un guardia civil, como lo sabe. Que apalearon a dos guardias civiles y a sus novias. ¿Hay igualdad con las mujeres? Qué vergüenza. Ahí está, se acaba usted de retratar. Pues dejémosle escuchar. Ahí no importa que peguen a las mujeres, porque como son mujeres de guardias civiles, esa es la igualdad y la defensa de las mujeres. Pues dejamos... El feminismo del señor Rufián. Ahí no saldrá la señora Irene Sotero ni la señora Montero a defender a las mujeres de los guardias civiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!